Nuestra dependencia de la tecnología se hizo aún más evidente. Las naves espaciales que nos transportaban eran maravillas de la ingeniería, diseñadas para mantener la vida humana en los ambientes más hostiles. Uno de los sistemas más críticos a bordo era el sistema de producción de alimentos, que utilizaba una combinación de hidroponía, aeroponía y otras técnicas avanzadas para cultivar frutas y verduras frescas. Estos sistemas nos permitieron cultivar cultivos en un ambiente controlado, utilizando agua y nutrientes mínimos. El agua, también, era un recurso precioso a bordo de las naves, y utilizamos un sistema de circuito cerrado que reciclaba todas las aguas residuales, lo que nos permitía conservar cada gota. Utilizamos una combinación de filtración, osmosis inversa y otras técnicas avanzadas para purificar y reprocesar el agua, asegurando que se mantuviera limpia y potable. Y luego estaban los recién nacidos. Para asegurar la continuación de la especie humana, habíamos desarrollado un complejo sistema de úteros artificiales e ingeniería genética, que nos permitió crear embriones viables y garantizar su desarrollo seguro fuera del cuerpo de la madre. Estos sistemas no estuvieron exentos de desafíos, pero nos permitieron seguir creciendo nuestra población y brindar esperanza para un futuro mejor. A través del uso de tecnología avanzada y los incansables esfuerzos de nuestra tripulación, pudimos crear un ecosistema autosostenible en las profundidades del espacio, uno que nos permitió sobrevivir e incluso prosperar ante la adversidad. Y mientras contemplábamos la inmensidad infinita del cosmos, supimos que realmente habíamos logrado algo notable. Habíamos encontrado esperanza en la oscuridad del espacio.